y la unión sindical obrera uso regional arauca confirmó la liberación de cinco conductores que habían sido secuestrados la tarde anterior en el municipio de arauquita los profesionales del volante llegaron al casco urbano y de inmediato se comunicaron con la empresa donde laboran la unión sindical obrera uso regional arauca confirmó que las cinco personas o conductores de volquetas de una empresa subcontratista de las empresas petroleras que habían sido secuestradas la tarde anterior en arauquita fueron liberadas en las últimas horas del día de hoy tenemos una grata noticia que darle al pueblo araucano y al país los cinco compañeros fueron liberados ya esta mañana se pusieron en contacto con la empresa a la cual laboran están sanos están bien lo que sabemos de ellos aprovechamos esta oportunidad pues para exigir la insurgencia sea de donde venga que los trabajadores deben mantenernos al margen de su proceso de guerra de sus dinámicas de guerra abogamos y exigimos de que se aplique el principio de distinción a la sociedad civil y a los trabajadores según luis alvarez presidente del abuso regional arauca por el momento no han tenido comunicación con los conductores pero ellos se comunicaron directamente con la empresa donde laboran no directamente no hemos tenido conversaciones con los compañeros hemos tenido informaciones de terceros que están ligados a los que posiblemente han hablado con los compañeros el parecer fueron disidencias de la FARC quienes retuvieron a estos compañeros estamos esperando también a que se den más información al respecto igualmente pues aprovechamos para llamar a las empresas contratistas a la misma Serracol de que se tomen medidas pertinentes las que sean necesarias para salvaguardar la vida de los trabajadores sobre todo cuando se trabaja en el área veredal entonces las dinámicas de guerra que ha asumido o que está pasando el departamento de Arauca son muy complejas y en ese sentido pues las empresas también deben entender y tomar medidas para minimizar esos riesgos que se puedan presentar en la comunidad trabajadora el líder sindical dijo que las cinco personas que fueron secuestradas se encontraban realizando un trabajo de mantenimiento en las vías terciarias de Arauquita lo que tengo entendido es que ellos están haciendo un mantenimiento de vías terciarias algunas veredas de Arauquita esto producto de un convenio pues de inversión social que hace la empresa Serracol con la alcaldía pero pues la empresa contratista nombrada para eso fue la empresa Tendioriente el cual pues contrato personal de la región las bolquetas también son de la región o sea en aras de darle dinámica todo al desarrollo de toda la zona entonces se presenta el episodio y esto es lo que tenemos hoy en día por la confrontación que se está presentando entre la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC se encuentran en riesgo los trabajadores de las empresas petroleras esto es un campanazo, esto es un campanazo que debe tenerse en cuenta o sea de hecho en conversaciones que he tenido el día de hoy con la empresa le hemos exigido también de que se aceleren procesos para salvaguardar el bienestar de los trabajadores en el entendido pues que ya el proyecto de explotación petrolera no está cerrado dentro del complejo de Caño Limón sino que ya está más allá afuera y esto implica que los trabajadores tengan que rodar por la vía a determinadas horas, a determinados horarios que son visibles, son conocidos entonces pues hay que mirar a ver qué mecanismo debe optar la empresa y las empresas a las cuales están prestando sus servicios los trabajadores para minimizar estos riesgos este episodio no debe volverse a presentar con los trabajadores ni con la sociedad araucana Los trabajadores fueron secuestrados la tarde anterior en el área rural del municipio de Arauquita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!